Uno, dos, tres, tres... Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han vuelto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo incómodo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa en ella De tu extravía Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que un llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Somo mi vida Tiene lágrimas negras 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 Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mis santos Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mis santos Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mis santos Contigo me voy mis santos Aunque me cueste morir Contigo me voy mis santos Contigo me voy mis santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!